Diputado Castillo. Sí, señora Presidenta. Dos o tres reflexiones y preguntas después a los miembros que han venido invitados. Primero, que me parece que hay una dimensión de la libertad de expresión, que es el derecho a la protesta pacífica. Si ustedes entran para tomar un organismo reconocido como Amnesty International, incluye como un aspecto fundamental, nodal, de la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica. Ese derecho hoy, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, no existe. Cualquier protesta que se haga en la Ciudad de Buenos Aires, por el tema que sea, las personas que participan son reprimidas. Lo vimos en las últimas dos semanas, en el caso de las organizaciones de jubilados y jubiladas. Lo vimos el miércoles pasado, donde fueron gaseadas y gaseados a granel. Donde incluso en esa ocasión fueron agredidas y agredidos trabajadores de prensa, con los que hablé personalmente en el caso de esas agresiones. Camarógrafo de C5N, brutalmente gaseado, de Telenueve, brutalmente gaseado. Bueno, y otros más que también fueron de la TV Pública, creo que también recibieron los gases. Y el día de ayer, nuevamente, organizaciones jubilados y jubiladas, iban a hacer su abrazo al Congreso tradicional. ¿En qué consiste la protesta de jubilados y jubiladas? Se juntan la puerta del Congreso, hablan sus organizaciones, y luego hacen una ronda que va por combate de los pozos, Hipólito y Urigoyen, Callao. En Callao hacen lo que llaman el semáforazo, es decir, cuando para el semáforo presentan sus carteles, sus demandas, y luego termina la protesta. Ayer, producto de la represión, esa fue más numerosa, pero era el circuito que se iba a hacer. Desde que intentaron pasar a combate de los pozos, un cerco de la prefectura pretendía que no pasen, finalmente los jubilados y jubiladas mostraron decisión a pasar, pasaron, dieron la vuelta, y cuando se llega a Entre Ríos y Rivadavia, ahí viene un contingente de Policía Federal y Gendarmería que bloquea, y ahí sufren, junto con, antes cuando estaban en combate de los pozos, las agresiones jubilados y jubiladas, algunos de ellos graves, porque en este caso estamos hablando que una parte de las y los manifestantes tienen edad avanzada, y digamos, estas represiones pueden tener más gravedad. Entonces, no hay ningún cuidado por la Fuerza de Seguridad teniendo en cuenta eso, le pegaron a una jubilada que le estaban dando patadas, mi compañero diputado nacional, Alejandro Vilca, retiró a una de las jubiladas, y mientras era agredido por la Fuerza de Seguridad, otra, bueno, fue una constante. Entonces, yo alerto esto porque creo que esta comisión tiene que también señalar ese hecho, el protocolo de Patricia Bullrich impide cualquier tipo de protesta pacífica. Hemos, desde muchos lugares y desde posiciones políticas distintas, hemos criticado, por ejemplo, el autoritarismo que hay en Venezuela, con encarcelamientos de opositores, pero la oposición en Venezuela hace marchas, cortando la calle, masivas. O sea, recibe persecuciones, encarcelamientos, y todos las denunciamos. Por lo menos nosotros somos una izquierda que no comparte el autoritarismo del régimen de Maduro, que es capitalista y no socialista, claro, para cualquiera que quiera tomar. Pero hay marchas. No, yo pongo ese ejemplo porque acá hay sectores, no importa, hay sectores, hay sectores, si no les gusta lo que digo diputada Banfi, ustedes después me contestan, no hay ningún problema, escuchen mi argumento, que consideran que el derecho legítimo a la protesta incluye nunca poder marchar por la calle. Y en otros países donde quienes protestan, simpatizan con ustedes, está bien ahí cortar la calle. Entonces, yo creo que es un derecho absoluto, el derecho a la protesta y a la petición, y que ese derecho no puede ser cercenado. En el caso de la prensa, y esto sí les quería preguntar a los miembros de FOPEA, cuando fue cuestionada la ministra Patricia Bullrich por los periodistas que fueron heridos por balas de goma y gases durante la inicial protesta de la ley de gases, incluso muchos de ellos sobre la plaza, ella dijo y afirmó en una conferencia de prensa que el problema era que cuando se acercaba a la policía se tenían que retirar los miembros de la prensa. Bueno, les quería preguntar si en el comentario sobre el protocolo les dijo eso, porque a mi entender sería una agresión total a la libertad del ejercicio de la actividad periodística. Y bueno, creo que ahí hay un tema, porque los periodistas tienen que tener la posibilidad irrestricta, hay reporteros gráficos, de cubrir las manifestaciones y cubrir la acción de las fuerzas de seguridad. Y ligo esto con el otro hecho que es, efectivamente, la restricción al acceso a la información pública es algo muy grave. Nosotros hemos presentado un proyecto en el día de ayer para que se anule, se declare nulo permanentemente el decreto que ha hecho el Poder Ejecutivo. A nuestro entender no tiene que haber ninguna dificultad. Entonces, digo, queremos bloquear la actividad del periodismo, queremos bloquear el acceso a la información pública. Creo que no ha lugar, que eso no puede ser, que tiene que ser irrestricto. Eso no quita, digo, ninguna de estos cuestionamientos que hacemos, quita que se pueda discutir el rol de la prensa, discutir el rol de las empresas periodísticas, etc. Eso es absolutamente legítimo y yo lo haría gustosamente, porque a la izquierda no nos tratan muy bien, por lo menos la prensa empresarial que tiene los máximos, los lugares dominantes dentro del sistema. Pero eso es una cosa, y amenazas insostenibles, digo, para pretender acallar cualquier crítica que se reciben no son admisibles. Es decir, que el Poder Ejecutivo amenace personalmente, le dé apoyo a quienes amenazan personalmente a periodistas para hacerlos callar, porque qué sentido tiene la intimidación pública si no es a callar. Es eso. La segunda vez te hice una crítica, no la hago. Esa es la lógica que tiene. No me vuelvas a criticar. Incluso con acusaciones sin fundamentación. Bueno, entonces, creo que quería señalar esas dos cuestiones importantes. Señalar que nosotros hubiésemos querido que esté Sipreba hoy. Bueno, está la semana que viene. Bienvenido. Van a venir, entiendo también, algunos de los que fueron agredidos. Creo que estoy de acuerdo con la propuesta de intercalar con los periodistas que fueron nombrados en la lista, que acá fueron presentados por la diputada Gailar en la nota, para que empecemos todo ese tratamiento y todas las personas puedan venir y hablar. Creo que es muy importante que en esta comisión se pueda expresar el tema. Bueno, y agradeciendo a los directivos de las dos organizaciones por haber venido acá a expresarse y que creo que la voluntad de esta comisión es que puedan venir a expresar sus puntos de vista, darlos y que efectivamente escuchemos porque son temas que, insisto, son de mucha gravedad. No se puede minimizar el tema y las personas que han recibido esa agresión tienen que tener una voz acá junto con las organizaciones. Acá se leyó una lista, insisto, de periodistas que son muy importantes y que esperemos que efectivamente estén citados a la mayor brevedad posible, la semana que viene si es posible y creo que tiene que ser ese el compromiso para que empecemos con la lista y puedan decir las situaciones muy complicadas a las que se han visto sometidas y sometidos junto con los trabajadores de prensa que recibieron las agresiones por parte de la Fuerza de Seguridad. Muchas gracias.